¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin llegó Momento Maribel, ese espacio que habíamos realizado la semana pasada, donde nuestro director de Sur FM me entrevistaba para hacer este espacio y que me enfrento con muchísimos nervios, pero con muchísimo cariño, porque como les decía, este espacio va a tratar sobre personas que tenemos en nuestro municipio, fuera de él, incluso como decía David y más allá. Les van a sorprender muchísimas personas de las que vamos a entrevistar y tengo el placer de entrevistar en la mañana de hoy a un chico que lleva aquí ya algunos añitos, muchísima gente lo conocerá, él es peleador profesional actualmente, vamos a hablar en este caso de deporte, y les presento ya a Dante García Akei. Bienvenido Dante. Muchas gracias Maribel, es un placer para mí estar aquí en esta emisora de radio, y gracias por invitarme y por ser tu primer invitado. Pues sí, mi primer invitado, además que llevábamos mucho tiempo hablando de tu tema, sinceramente tengo que decirte Dante que si te escogí a ti el primero es porque creo que eres, hay que decirle a la audiencia que eres una persona que tiene tan solo 24 años y actualmente eres ya peleador profesional de King Boxing. Vamos a ir desarrollando poquito a poco cómo has llegado hasta ahí y empezaremos por tus orígenes, porque eres natural de Cuba. Sí, soy natural de Cuba, no empecé directamente en King Boxing, sino empecé en Karate, un estilo llamado Chito Ryu, ¿no? A la corte de 7 años mi madre me apunta en Karate, ¿no? Y desde los 7 hasta los 14 años practiqué esa disciplina, ¿no? En donde quedé, con 10 años y con 12 años, campeón de la provincia de La Habana. Casi nada, ¿no? Sí, gracias también le quiero dar, ahora que estoy en directo, seguro que esta entrevista va a salir en Cuba también, y le quiero dar las gracias a mi primer maestro, Cristóbal Jiménez, por crearme, ¿no? Ya que los cimientos son de él. Y los cimientos son muy importantes. Claro. Bueno, pasamos de Cuba y llegas en el 2014, llegas a Fuerteventura. Sí. Ya que tus padres estaban arraigados ya aquí, ¿no? Sí, sí. En el 2014 llego aquí. Mi estilo de Karate era un estilo donde era más marcar y la rapidez que hacer daño, o hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, nada, cuando yo llevo aquí a Fuerteventura, mis padres me dicen que hay un Karate cerca, hemorrojable, que está en el campo de lucha. Y yo, la segunda semana, ya ilusionado, voy a probar con el Sihan Tony Roca, que muchas personas también lo conocerán. Por supuestísimo, se conoce mucho aquí, sí. Fue mi primer maestro. Sihan, en japonés, significa maestro de maestro. Y él fue el que me instruyó, ¿no? Pasé de un estilo, digamos, que no había contacto, a otro que sí era más duro, ¿no? Donde había más pegadas, aunque no habían puños a la cara, pero los puños en el cuerpo y los low-key, las patadas al muslo, pues sí hacían daño, ¿no? Se puede decir, Dante, que naciste un poco, o sea, al llegar ya de Cuba aquí, dice que lo primero que hiciste fue que tus padres te dijeron que había gente que hacía Karate, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene el deporte que tanto te llega? Pues el deporte a mí siempre me ha gustado desde pequeño, ¿no? Pienso que es una forma de vida para mantener, para que una persona se mantenga vital, ¿no? Y eso, principalmente, eso que me gusta, ¿no? Que te apasiona, vamos. Sí, me apasiona. Bueno, pues después de estar varios años en Fuerteventura haciendo karate. Vale, ahí tengo que hacer un paréntesis. Sí. En esa etapa de karate, cuando estaba haciendo karate con el Ciján Antonio Roca, llegué en 2014, en 2015, 2016 y 2017, quedé campeón de España. De karate, Kyokushinkai, ¿no? Vale. ¿Los tres años? Los tres años consecutivos quedé campeón de España de karate, sí. Y de esos tres años, en dos ocasiones, se me dio la oportunidad de viajar a Europa. Ajá. No, viajé a Berlín y viajé también a Lyon, a Francia, y disputé dos campeonatos europeos de karate, donde no pude conseguir podio, pero me quedo con la experiencia. Experiencia bonita. ¿Alguna anécdota de esos viajes a Berlín o a Lyon? ¿Algo divertido que te haya pasado con los compañeros? Pues seguramente un montón de anécdotas, pero ahora mismo, de tanto tiempo, no me acuerdo. Bueno, ya es que ha pasado un tiempillo, ¿no? Sí, ha pasado bastante tiempo. Ahora es más reciente el kickboxing, ¿no? Es a lo que me dedico. ¿Cómo fue, Dante, después de todo eso, de esa experiencia con el karate, pasas a... ¿Cómo fue el paso del karate al kickboxing? ¿Kinboxing? Porque yo no sé si lo sé decir bien. ¿Kinboxing? Vale. Pues mira, Maribel, después de ya que tuve esa experiencia en karate, fui a estudiar a Tenerife dos años, Policía Nacional. No salió muy bien, pero bueno. Y dos meses antes de venir a Fuerteventura con el tema de la pandemia, me apunto a otra disciplina que se llama Muay Thai, ¿no? Que es parecido a skinboxing, pero tiene codos y tiene agarres. Y la verdad que la experimenté y no me gustó mucho. La verdad, estuve un mes apuntado, si acaso. Y vine para acá, para Fuerteventura, por el tema de la pandemia, con mis padres y tal. Vale. Después de esto, en agosto, conozco a un gimnasio que está aquí, situado a Morrojable, del maestro de kickboxing, Tony García. Todo el mundo lo conocerá también, supongo. Sí, claro. Una vez campeón del mundo y dos veces campeón de Europa. Y que es mi actual entrenador, ahora mismo. Y nada, empiezo, vengo del karate, tenía una base, ¿no? Pero no sabía boxear, no sabía nada de boxear. Es decir, hacíamos sparring yo y mis compañeros y no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces, ese maestro fue el que me enseñó a boxear, a aprender, ¿no? Y aprendí a boxear y tal. Y nada, después de... Perdona que te pare un momentito. En la entrevista que tuvimos previa, me dijiste que te pasó algo, que fue algo como un enamoramiento. Es decir, cuando tú conociste el tema del kickboxing. Sí, sí. Fue como algo que te... Eso, como cuando... La primera vez. La primera vez. Cuando yo... Cuando nada más entré al gimnasio y probé algunas clases, pues fue como la primera vez. Cuando conoces a una chica y sabes que es el amor de tu vida, pues así me pasó con el kickboxing. Fue un flechazo con ese deporte. Que hasta hoy en día, y espero que muchos años más, voy a seguir con esta disciplina. Me imagino que para... Para una persona ya en la actualidad profesional como tú, tienes que tener muchas horas de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas diariamente? Cuando tengo... Normalmente, entreno una hora y media siempre, todos los días. Menos el domingo que descanso, ¿no? Pero cuando tengo un campeonato a la vista, ya que yo trabajo de 10 a 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pues a las 8 y media entreno una sesión, a las 8 y media de la mañana. Y después a las 7 de la noche entreno la otra. ¿Cada día? Es decir, entreno dos veces. Al día, dos horas y media en un día. Aparte de hacer entrenamientos en el gimnasio, también haces otro tipo, o sea, corre... Sí, voy a correr los sábados, que el gimnasio por la tarde cierra, pues voy a correr. O sea, que tienes un marcaje diario ahí. Sí, sí. Tienes que tener una disciplina para practicar, para ser peleador profesional. Bueno, por si alguien se acaba de incorporar a la entrevista, estamos entrevistando a Dante García Key, que actualmente es peleador profesional de Kim Boxing, para todas esas personas que estén interesadas en hacer este tipo de deporte, ya que él es un enamorado de este deporte. Y ya le digo que con tan solo 24 años, pues tiene mucho recorrido. Vamos a ir ahora con los campeonatos que has hecho en Kim Boxing. Vale, pues te cuento la historia también. Sí, claro. Vale, pues pasó, me apunté en Kim Boxing, pasaron 7 meses y tuve mi primera pelea a nivel amateur. Es decir, en el Kim Boxing, para competir hay dos disciplinas, ¿no? Puedes competir a nivel amateur y a nivel profesional. A nivel amateur es con protecciones, con casco, canillera, y a nivel profesional es sin nada, solo con los guantes. Y nada, tuve mi primera pelea a Mateo, en Las Palmas de Gran Canaria, contra un chico que ya había peleado profesionalmente, de un equipo de Gran Canaria, Tim Coleta. ¿Se le llama así? Sí, se llama así el equipo, y algunas personas lo conocerán, supongo. Y Manuel Betancourt se llamaba, y tuve mi primera pelea amateur con él, ¿no? También era una época que acabamos todos de salir de la pandemia, es decir, peleadores profesionales, todo el mundo estaba loco por rodar, ¿no? Por pelear, porque no había pelea. Hombre, al salir de la pandemia, me imagino que eran como gente que, o sea, estábamos todos trincados en las casas, al salir fue como un boom, me imagino. Claro, pues, ¿qué pasó? Que en ese campeonato, gente que eran profesionales, se pusieron casco, canillera, y se metieron a pelear en amateur, ¿no? Para rodar, para seguir, ya que no peleaban hace tiempo. Y nada, en ese combate, los árbitros deciden que yo no gané, ¿no? Pero me quedo con la gente que estaba por fuera, mi entrenador, todo el mundo. En esa verdad, sabía que el que había ganado había sido yo, ¿no? De hecho, después el presidente de la federación llama a mi maestro y le dice que si puedo competir yo en Tenerife, que había revisado los vídeos y que había creído que yo había ganado, ¿no? Después de esa pelea, pasamos a la siguiente, ya a nivel profesional. Yo, la verdad, en esa pelea amateur fue la primera vez que me subí un ring, pero no lo sentí así. De la experiencia que tenía en karate, ¿no? En un tatami. Entonces... Pero hay una diferencia, ¿no? De un tatami a subir a un ring. Sí, pero bueno, ya cuando eso, yo tenía, yo había cumplido 18 años, había peleado en karate sin protecciones, sin nada. Es decir, no había dado golpes a la cara, pero sabía lo que era ya como el dolor, ¿no? Estaba ya curtido, bastante. Ya tenías un rodaje, claro. Un rodaje, claro. Entonces no me pareció que fuera la primera vez. Y después, después de esa pelea, ya salgo y debutó profesionalmente aquí, en una velada que se hizo aquí, en el campo de lucha de Morrojable. Que creo que tenemos unas imágenes por ahí que nos han pasado, que antes estaba el compañero David emitiéndolas. ¿Pueden ser estas? Esa es una pelea de boxeo, porque también tuve que hacer boxeo para mejorar mi boxeo, de cara a kickboxing, ¿no? Porque a nivel profesional, todos los peleadores profesionales saben boxear. Fue esa pelea. Esa pelea en el campo de lucha, el rival tenía más de cinco peleas profesionales. Y en el segundo asalto, pues, lo logró derribar. Uf, ahí se ve que le das un buen golpe. No, esa es otra pelea, que es un campeonato del mundo. Son distintos vídeos. Son distintos eventos. Sí, son distintos eventos. Es la misma esa, el campeonato del mundo. Lo puedes ir diciéndonos si quieres. Vale, pues, ese chico era el actual campeón del mundo. Yo era el retador, ¿no? Y a esa pelea, justo antes tuve una pelea, ¿no? Por un campeonato de España, que lo perdí a los puntos. Y después, 15 días después, disputé esa pelea. Con un tobillo menos, ya que me había dañado el tobillo en la pelea anterior. ¿Pero seguido? O sea... Sí, peleé el campeonato de España en Barcelona, contra Gabriel Fernández, cinco asaltos de tres minutos. Y 15 días después, peleé ese campeonato del mundo. ¿Y ibas con las rodillas más? Iba con un tobillo lesionado, ya que él me puso las rodillas y yo, al darle la patada, pues, la patada me dio el tobillo y se me hinchó. ¿Es el... Es decir, que en esa pelea no usé la pierna izquierda, solo usé la pierna derecha. ¿Y aún así? ¿Aún así, pues...? ¿Batallando? Sí. Aún así, logramos tumbar al campeón del mundo. Que ese chico se llama Karim Benogui, es de origen angelino. No es nadie, no es ningún chico normal. A ver, si es normal, ¿no? Pero tiene más de 60 peleas profesionales. Actualmente está en la mejor liga de Kim Bosses del mundo, en el One Championship. Es decir, que... Madre mía. Un nivelazo, ¿no? Y logramos tumbar a ese... A ese hombre, pues... Todo un reto, ¿no? El orgullo que sentí en ese momento. Pensé que lo finalizaba. Es decir, porque en el Kim Boxing no es que yo le doy la patada y voy a por él y lo termino. No se puede hacer eso, sino hay cuentas de recuperación para los peleadores de 10 segundos. Entonces, él se recupera debido a la experiencia que tiene en el ring. Empieza a correr alrededor del ring. Yo voy como un loco detrás de él. Me cansé, me defondé todo. Y nada, después como que él sigue... Él sigue... Esperó que yo me cansara. Y después me apretó un poco y me hace una cuenta el árbitro. En el quinto asalto ya terminando el combate, me hace una cuenta cuando queda un minuto. De asalto ya para terminar ya el combate. Y el árbitro para la pelea. Y me gana. ¿Se puede decir que, claro, que ahí la experiencia de este hombre... Claro. Era mi tercera pelea profesional. Fue. Pero Dante, date cuenta que tienes 24 años, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que... Y a pesar de eso... Tampoco me duermo por la edad, porque hay chicos con 24 años que ya están en las mejores ligas del mundo. Pero la verdad que soy bastante joven para este deporte, ¿no? Ya que a los 30 años, según muchas personas, estás en tu prime. ¿Significa en tu mejor momento? Sí. En tu mejor momento. O sea que tienes todavía unos añitos... Sí, todavía... ¿Qué le dirías a la gente que le gusta, por ejemplo, lo que tú estás haciendo? Pero que a lo mejor no se atreven a ir por miles de motivos. Pues que... Nada, que no es nada difícil, ¿no? Llegar a ser peleador profesional. A los chicos de hoy en día les animo a que... A que se apunten al gimnasio, que ahí somos todos una gran familia. Y poco a poco van a aprender, bastante. Y eso. Seguimos hablando un poquito de lo que han sido tus peleas, tus recorridos. Después de contarnos lo que estábamos viendo antes de las últimas peleas que hicimos. Bueno, la última pelea, ¿exactamente cuál fue? Porque creo que fue el año pasado, en noviembre, ¿pudo ser? Sí, la última pelea fue un campeonato del mundo amateur, que fuimos a Alemania. Y disputamos este campeonato del mundo amateur. En donde... Es un campeonato del mundo amateur porque hace varias peleas en un mismo día, ¿no? En ese caso yo hice dos peleas en un día. Primero me tocó con un alemán, le logramos ganar. Y después ese mismo día, por la tarde, unas horas después, peleamos contra un ucraniano. Bueno, el ucraniano es muy fuerte, casi me noquea. Tuvimos rápidamente yo en mi esquina, mi maestro, que cambiaba de estrategia. Es decir, él me dijo, mira, o haces esto o... Y entonces cambiamos la estrategia, empezamos a puntuar, le movernos. Y le ganamos al ucraniano también. Nos clasificamos para cuarto de final. Nos enfrentamos después, al siguiente día, a otro alemán, donde perdemos a los puntos. Este alemán quedó campeón del mundo del torneo, con el que yo me enfrenté. Y quedé tercero del mundo en ese campeonato. Nada mal, ¿no? Nada mal, la verdad que sí, una experiencia. ¿Qué se siente cuando subes a... cuando vas a una pelea y tienes que subir al ring? ¿En ese momento, en quién piensas o en quién te...? En ese momento tienes que tener, yo diría, la mente tranquila, ¿no? Y estar tranquilo, sereno, aunque es muy difícil, ¿no? No puedes tener... Yo diría que tienes que saber perfectamente gestionar tus emociones, ¿no? Para poder subirte y hacer una gran actuación. Porque hay muchos sentimientos, el miedo, que siempre está presente. Tienes que saber cómo controlarlo, ¿no? Para que no te juegue una mala pasada. ¿Y una vez que estás ahí ya en ese momento, que ya vas a salir a pelear? Sí. ¿Ya eso desaparece? Una vez que toca la campana y, como digo yo, nos damos los primeros intercambios de golpe, ya está, ya todo, ya... Ya te centras en el combate. Yo diría que la parte donde más o menos se ven los nervios es de camino al ring, ¿no? Es cuando... Ese pequeño trozo, ¿no? Ese pequeño tramo que hay. Sí. Ese trozo, es. Bueno, pues seguimos hablando con Dante García sobre Kim Bossing en este caso. Decirles que él entrena en... Creo que nombraste a Tony... En el gimnasio de Tony García, ¿no? Sí. En Jim Tony García. Que están invitados todos. Cuando quieran pueden pasar por ahí a entrenar. Y si quieren verte también, ¿no? También, claro. Bueno, creo que ya dijiste que habías ganado tres años el campeonato de España porque empezaste haciendo karate. Sí, karate, gyoku y shinkai, sí. Después, ¿qué más reconocimientos has tenido ya después ya entrando en el tema de Kim Bossing? Vale, el año pasado disputé un campeonato ibérico en Madrid. Que, por cierto, nos pasó una experiencia muy divertida ahí, en ese campeonato. Cuéntanosla. Bueno, divertida y un poco, yo diría, media... No sé, depende cómo la gente se lo tome, ¿no? Pero para mí fue divertida porque el resultado fue el que... El esperado, ¿no? Pues, nada, primeramente, en ese campeonato, pues conseguimos un cinturón. Cinturón ibérico. ¿Qué significa cinturón ibérico? Cinturón ibérico es campeón de la península ibérica y Portugal. Ajá. Es lo que soy yo, 2023. Cinturón, campeón ibérico, Onki, 2023. ¿Eso es lo que eres actualmente? Sí, menos de 65 kilos. Claro, porque va por peso. Sí. Y cuéntanos ahora la anécdota. Pues la anécdota, nada, salíamos al aeropuerto, nos quedaban 10 minutos para que ya despegara el vuelo. Y al final estábamos todo el equipo ahí reunidos ahí y había una chica y una chica en la ventanilla, en la ventanilla no, sino donde se coge el vuelo, ¿no? Afuera de... Y nada, estaba esta chica y nosotros suplicándole, por favor, déjanos entrar, que tenemos una competición, todo el mundo, todo, con las protecciones, todo puesta, íbamos a lo que íbamos, ¿no? Y suplicándole, por favor. Y la chica, no, no, ya el avión ya cerró, ya, ya, lo siento mucho, ya no pueden, chicos, no sé qué. La chica tenía el pelo rosa, me acuerdo de ella. Mira qué bueno. Y, por favor, déjenos que ya no hay más aviones, ya no hay nada, ¿ahora qué hacemos? No vamos a pelear, nos vas a quitar un sueño, nos vas a quitar. Y nada, pues mucho que le lloramos a la chica y... ¿Pero eso dónde pasó? ¿En qué aeropuerto pasó? En el aeropuerto de aquí, de Fuerteventura, para viajar a Madrid. Para viajar a Madrid, que era el campeonato. Y nada, la chica no quiso, no dejó. En ese momento, pues, a problemas, ¿no? Soluciones, y hay que solucionarlo rápido, porque al otro día, creo que viajamos ese día, pues en dos días era el campeonato, por la mañana, ya ha empezado. Entonces, nada, el maestro llamó a su mujer, su mujer, Maggi, que le mando un saludo desde aquí. Le gestionó todo lo que fueron los vuelos de todos los chicos, ¿no? Que habíamos todos. Y había un único vuelo, que era de Fuerteventura, Barcelona, y al otro día, a las 6 de la mañana, ir a Madrid. Pues imagínate, viajamos a Barcelona, llegamos de noche a Barcelona, y nada, a buscar como locos ahí por la madrugada, un rinconcito, todo el mundo como locos por el aeropuerto, buscando cartones, buscando de todo. Claro, porque tenías que dormir ahí. Teníamos que hacer noche ahí en el aeropuerto, para el otro día por la mañana salir al campeonato, ¿no? A pelear. Y que iban a un campeonato, que no iban de vacaciones. Claro, claro. Y ahí, dos ahí durmiendo, el otro que no podía dormir, se despertaba, y fue un caos, la verdad. Madre mía, tenía que haber buscado una guitarra, haberse puesto a cantar un rato ahí, ¿no? Yo creo que algo, algo de dinero hubiesen hecho, sí. Y también, nada, ya, después de eso, gracias a Dios todo fue bien, aunque yo, es que soy muy rápido para dormir, tengo facilidad. Puedo dormir ahora mismo a la hora, en esta silla, me despiertas y puedo ver a dormir. Es decir, en ese ámbito no tengo problema. Madre mía, eso es una bendición de Dios. Para eso, para el deporte, sí, la verdad. Porque los viajes en coche para ir a pelear o cualquiera de esas. Sí, siempre tienes que tener tu descanso y demás. Claro, claro. Y la verdad que yo en el cartón descansé de loco, ¿sabes? Descansé, parecía una cama para mí. Y al otro día salimos, nada, por la madrugada, cogimos el vuelo a Madrid, y todo fue bien. Y logramos ganar el campeonato por KO en el segundo asalto, al chico. Aún así, durmiendo en un cartón. Sí. La experiencia bonita, sí, la verdad. Tuvo un final dulce. Está muy bien. Ese fue entonces el último campeonato, ¿no? Sí, el último campeonato que gané. Después de ese, vino otro campeonato que lo perdí. Esta vez me tocó perder a mí. Un campeonato de España que se celebró en Tenerife. Un chico que vino de Barcelona era un poco más alto que yo. Y nada, este chico estábamos peleando. Me metió un intercambio de manos y me metió una rodilla por dentro de la guardia y yo caía al suelo. El árbitro me contó, ¿no? Me ganó, la verdad, el campeonato. Hoy en día me llevo muy bien con él. Suelen ser amistades, aunque sean rivales en el ring, luego son amigos. Claro, claro. Antes de la pelea, como digo yo, somos como enemigos, ¿no? Porque al final este deporte va de lo que va y los dos, pues, queremos ganar, ¿no? Pero después de la pelea, yo creo que son risas y fiestas. Nos ha pasado a todos los peleadores. Después de la pelea te vas a tomar una cerveza con tu rival. No pasa nada, ¿sabes? Claro. Sí, es algo, sí. La verdad que en ese sentido es muy bonito. Como, o sea, deportividad total. Sí, deportividad. Me ganaste. Que es de lo que se trata al final. Claro, claro. Sí. Bueno, Dante, habíamos hablado también de... O sea, a mí cuando me hablan del king boxing, y seguramente les pasará a muchas personas, piensan, no, es un deporte duro, un deporte que puede correr riesgos. Pero si lo miramos bien, en cualquier deporte te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Si es por eso, la gente no haría deporte. Claro, sí, sí. ¿Qué opinas sobre eso? Pues sí, es un deporte que conlleva riesgos, ¿no? Pero como todo, en el fútbol también estás corriendo y alguien te, pues... Sí, te puede dar una patada o te caes mal o... Te puede dar una patada y pues también te puede pasar algo. Pero también hay, como te digo, en el king boxing, en todos los niveles hay cuentas de protección. Es decir, para que el peleador no se vea tan... Es para que se le dé tiempo a recuperarse, ¿no? Y si no te recupera, pues te paran el combate y listo, ¿no? ¿Crees que en Fuerteventura, concretamente en Morrojable, el king boxing tiene salida? Pues yo creo que sí, a nivel profesional y amateur no tanto. Bueno, amateur es rodar, ¿no? Para llegar a otro nivel, que es el profesional. Y, pero creo que sí, que sí tiene mucha salida, claramente. ¿Conoce mucha gente en Fuerteventura que lo practica? Conozco, sí, a los que entrenan en mi gimnasio. En Corralejo hay otros gimnasios también, que también practican king boxing. Sí, no mucha gente, pero sí personas que lo practican. Lo que pasa es que tú lo cuentas con una facilidad y con una alegría, ¿no? Como que es... Y hemos estado viendo las imágenes ahí y dices, increíble, ¿no? Que ver eso, por ejemplo, lo que estábamos emitiendo ahora, ¿no? Sí. Que son... ¿Sabes? Que creo que no es nada fácil. Sí. Creo que no es nada fácil ese deporte y sin embargo, mira... Y además, creo que hay muchísima afición, hay muchísimos aficionados. Sí. Mientras vemos las imágenes, me gustaría, ¿cómo fueron los orígenes? Los orígenes del king boxing. Del king boxing, sí. ¿Cómo nació el king boxing en sí? Pues, mira, el king boxing nació en el año 1960, ¿no? Donde un promotor, ¿no? Pone a chocar varios, dos estilos. El estilo de karate contra el estilo de boxeo tailandés, ¿no? Japón y China. Perdón, Japón... El king boxing es de origen japonés. Ah, de origen japonés. Sí, se creó en Japón, ¿no? Pero este promotor japonés, pues, pone a chocar dos estilos. El karate contra el boxeo tailandés, pues, para ver quién es mejor, ¿no? Los piques, ¿no? Como se dice. Pues, había piques entre estos dos estilos, ¿no? Entonces, en el karate había un peleador muy famoso, que de hecho fue una estrella después del king boxing, que como curiosidad te digo que se llama Tadasi Sawamura, ¿no? ¿Sawamura? Peleó contra un boxeador tailandés y lo logra dejar caos en el primer asalto. Y gracias a eso, pues, se va creando el pique, se sigue creando el pique entre karatecas y boxeadores tailandeses. Y finalmente, en 1963, tres años después, pues, se consolida lo que es el kickboxing, que como lo dice la palabra, kick en inglés significa patada y boxing, boxeo. Es la mezcla de patadas y puñetazos. La combinación, quedaría así. La combinación de las dos cosas. Y muchas personas, pues, se preguntarán, ¿y por qué si es de oriente japonés, por qué se llama kickboxing? Que es inglés, ¿no? Sí, sí. La palabra es inglés. Y esto se debe a que ellos querían que el kickboxing se expandiera, sobre todo por Estados Unidos y por parte de Occidente, ¿no? Lo que es Europa y algunos otros países. Lo que pasa es que en ese momento había otro deporte que se llamaba full contact, que era más, pues, era más... Sí, se escuchaba más, a lo mejor, o sea, se hacía más. Claro. ¿Y en la actualidad, el kickboxing? En la actualidad, yo creo que en los últimos 20 años es cuando más repercusión ha tenido este deporte, ¿no? Ya que hay un montón de ligas, el Kung Lung, Glory King Boxing, One Championship, y de hecho hay peleadores hoy en día que solo se dedican a pelear en esas ligas y se ganan la vida, ¿no? Se gana la vida con este deporte, ¿no? Solo haciendo eso. Solo haciendo eso, vive. Es decir, que ganas un sueldo, ¿no? Como si fuera un trabajo. Sí, sí, como... Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que los que ganan dinero son los futbolistas, ¿no? Sí, la verdad. Pero hay que decir que en este deporte también se puede llegar a ganar, o sea, a vivir de este deporte. A vivir, sí, con los patrocinadores y peleando, puedes llegar a vivir, si estás en una liga buena. ¿Qué es lo más importante para ti, Dante? Me imagino que llevarás una disciplina a rajatabla, ¿no? Porque ser campeón o estar ahí, o sea, ser profesional no es nada fácil, cuesta. Pues sí, cuesta. Yo creo que lo que más cuesta a nivel profesional, y creo que le pasará también a muchos peleadores, son los cortes de peso. ¿Qué significa eso? Pues los cortes de peso son recortes que tenemos que hacer los peleadores. Es decir, cuando pactamos una pelea, pactamos un peso, ¿no? Es decir, yo peleo contra otro chico y decimos, mira, vamos a pelear, pues en dos meses, en 63 kilos. Y a lo mejor mi peso natural son 70 kilos. Es decir, que yo tengo que hacer un recorte de peso de eso, de 4 kilos, por ejemplo. ¿A lo mejor en poquísimo tiempo? En poco tiempo, pues sí. En poco tiempo, recorte. Los peleadores sobre todo lo hacen en recorte de agua, ¿no? ¿Y cómo es una...? ¿Tienes que llevar una dieta especial? Sí. ¿O comes de todo? No, comer saludable cuando tienes una pelea, ¿no? Ya que eso afecta en el rendimiento y se nota. Cuando estás entrenando, ves que te falta fondo si a lo mejor te comiste un dulce o un chocolate. Y sin embargo, cuando haces una dieta de carbohidratos, pero pocos, arroz, pero poco, y una dieta saludable de verduras y proteínas, pues ves que te da más, ¿no?, el fondo. Es decir, que no te cansas tan fácil como te cansas si comes porquería. Claro. Es decir, que si hay que llevar una dieta rajatabla para el objetivo final, que es una pelea, por ejemplo. ¿Pero solamente cuando vas a competir o lo mantienes a lo largo de, no sé, de tu vida normal? De mi vida normal intento comer sano, pero... Algún día te comes un dulcito, ¿no? Algún día, claro. Pero cuando tengo una pelea, no. Cuando tengo una pelea, soy estricto en ese sentido, ya que lo he notado, ¿no? Por la experiencia en las peleas, he notado cómo hace, lo que hace el fondo. Se puede decir que eres una persona responsable en ese sentido, ¿no? Pues sí. Porque si no, no se llega a ganar y a llevarse esos méritos. Pues sí. Me gustaría saber qué opina tu familia de... ¿Qué opina tu familia, tus amigos? ¿Te apoyan? Pues... O en algún momento te han dicho, Dante, déjalo. No. ¿Ha pasado? Al principio, creo que mi madre, pues... Es lo típico, ¿no? Una madre quiere proteger a su hijo. Y tenía un poco de miedo, ¿no? Porque es un deporte donde se reciben golpes. Es lo normal, pero... Creo que con el tiempo lo ha entendido y de hecho me apoya mucho. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia en sí, en verdad, lo que me interesa, me apoya bastante, la verdad. Que son realmente los importantes, ¿no? Las personas importantes. Bueno, pues para lo que se acaban de incorporar, les recordamos, estamos en Sur FM, en la sintonía 106.7, señores, no se lo pierdan. Toda la semana vamos a tener a gente tan interesante como el que tenemos hoy, a Dante García. Él es un deportista y que nos está hablando de todo lo que ha sido su trayectoria y como les decía al principio, pues actualmente es peleador. Me cuesta decir peleador porque es como... pero bueno, se dice así, peleador profesional de gameboxing. Cuando estás en Fuerteventura, me decía que llegaste en el 2014. Sí, 10 años llevo aquí en la... Llevas 10 años en... Ya tengo un poco el corazón teñido de blanco y verde, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Añoras tu tierra? Sí, la añoro, como todo, pero me gusta esta isla, la verdad. El clima es muy parecido al de Cuba, sí. Muchísimo, sí. Mucho calor, ¿no? Sí. Y unas playas preciosas. La verdad que sí. Maravillosa. O sea, y has hecho tu vida aquí, no volverías otra vez a Cuba. O sea, tú estás feliz aquí. ¿Eres feliz en Fuerteventura? Sí, soy feliz aquí. Sí, sí. A ver, Dante, cuéntanos un poquito alguna anécdota que te haya pasado con tus compañeros en el, no sé, entrenando o algo divertido que te pase. Porque si vas todos los días, alguna cosa te tiene que haber pasado. Hay un montón de anécdotas, ¿no? Pero nada, el maestro siempre es muy gracioso, ¿no? Entonces, con él, la verdad que entrenando siempre ahí nos echamos nuestra risilla. ¿Hay buena onda, entonces? Sí, un montón de buena onda en el gimnasio, la verdad. Te decía el otro día que, bueno, yo que nunca practicaba deporte, pero siempre con todas las personas que hablo, que hacen deportes, todos dicen que el deporte tiene algo que si no lo haces es como que te falta algo, ¿no? ¿Te pasa a ti lo mismo? Pues sí, a mí me gusta mucho el kickboxing. Hay personas que entrenan porque se vengan en la obligación de entrenar por su condición física, porque si quieren ver bien o no, que lo entiendo y es respetable. Sí, por estar aparentemente físicamente. Pero a mí el kickboxing es que me encanta, es decir, que no voy, no lo siento como una obligación, tengo que ir a entrenar, ¿no? Sino que me gusta ir, ¿sabes? Pues eso es mejor todavía, ¿no? Sí. Es decir, el hecho ese que diga... Siempre, a ver, siempre va a haber un día que no te apetezca entrenar, ¿no? Pero como digo yo, siempre en la vida hay que tener disciplina, ¿no? No solo es la motivación. Ahora mismo yo puedo tener motivación porque tengo una pelea, que no te lo había dicho, Maribel. El 9 de marzo tengo un reto, un campeonato de Europa. Creo que tenemos las imágenes de... Vale, ahí tenemos un campeonato de Europa en Portugal y nada, traeremos seguramente el cinturón, que es el blanco que se ve abajo, él lo va a defender y yo se lo voy a arrebatar y lo voy a traer para acá, para Fuerteventura. O sea, el que tiene el de la izquierda, el que no eres tú, claro, Luis Garriga. Sí. ¿Carriga? El que tiene puesta en la cintura va a estar en mi cintura el próximo día 9 de marzo. Ojalá que sea así. Sí. Tú lo dices muy convincente, me encanta. La verdad que sí, porque estoy entrenando muy fuerte, ¿no? Para ese combate. Todavía quedan dos meses, pero ya estamos a piñón. ¿Y ese combate, por ejemplo, se puede ver a través de alguna plataforma o algún... Todavía no nos han informado, pero creo que la página de Facebook que está arriba de la imagen, creo que por ahí se podrá ver el combate. Pero todavía no hay nada seguro, ¿no? Y ahora mismo, entonces, ¿te estás preparando para ese próximo campeonato, en marzo? Sí, para ese combate en marzo, sí. ¿Se dice combate? Combate, sí. Yo digo campeonato, como lo entiendo. Sí, combate o campeonato, sí. Va, el día 9 de marzo, bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo te sale, que como bien dices, vas a traer el cinturón blanco para Fuerteventura. Seguro, seguro, cien por cien. Ojalá que sea así. Dante, decías antes que, bueno, que habrá también momentos que te vienes abajo, ¿no? Porque... Pues sí, en esos momentos tiro de la disciplina, ¿no? Cuando falta la motivación, tiro de la disciplina. Y todos los días voy a entrenar. Días que no tengo ganas, porque es normal, ¿no? Que a veces, aunque te guste y tal, no tienes ganas, pues tiras de la disciplina y vas a entrenar. ¿Y así cada día? Y así todos los días, de lunes a viernes. Y el sábado a correr. Muy bien. Que el domingo ya descanso, porque el descanso también es importante. Sí. Para que se recupere todo el cuerpo. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, y si encima duermes bien, o sea, lo tienes todo. La verdad que sí. Hablando de este deporte, ¿no? Que a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención, porque es un deporte que realmente desconocía por completo, hasta que te conocí, ¿no? Y te preguntaba antes si en Fuerteventura hay salida para este deporte. ¿Hay muchas personas compitiendo o son pocas y buenas? Sí, sí. Hay un montón de personas que practican esta disciplina, no a nivel profesional, pero sí a nivel amateur. Y la practican, entrenan. Y también decir que no solo el deporte es kickboxing, es para jóvenes. Cualquier persona mayor, no mayor, sino... Como yo, por ejemplo. No, pero no mayor, sino personas que no se quieran dedicar a competir. El deporte está demostrado científicamente que es un deporte que te alarga la vida, ya que el kickboxing, ya que hay muchos cambios de ritmo, el corazón cambia mucho de ritmo, ¿no? Y eso lo fortalece. Y así que las personas que quieran ir a probar, también, las personas mayores pueden probar y va a ser bueno para su salud, ¿no? Porque al fin y al cabo, hablamos también de que, como cualquier deporte, al final es salud. Claro. Salud, estar mejor. Claro. No es sentirse físicamente más guapo ni más guapa, sino físicamente... Salud, coordinación. Salud. Salud, todo. También si tienes un problema, por ejemplo, eso. Si tienes un problema personal. Yo cuando estoy entrenando kickboxing no estoy pensando en si se me rompió el coche, por ejemplo. Cuando estoy entrenando kickboxing estoy pensando en saqué bien una mano, tengo la otra mano arriba, cubierta. Es decir, que como que te evade tus problemas, ¿no? Es como... Es como una vía de escape. ...interesante natural, diría yo. Sí. Una vía de escape. En esa hora y media que estás entrenando no estás pensando en nada, solo estás pensando en hacerlo bien y mejorar, ¿no? Qué bueno. Tus ídolos. ¿Tienes algún ídolo en este mundo? Pues para mí mis ídolos, Maribel. Yo diría que ídolo es una palabra muy grande. Para mí mis ídolos son mis padres y mi hermano, por ejemplo. Pero no tengo un referente o un ídolo. Tengo peleadores que me gustan. Como puede ser, mucha gente no los conocerá los nombres, pero Enrico Guel o Jojo Petrocha. Esos dos personajes me gustan mucho. Pero ha sentido ídolo mi familia. Qué bonito, Dante. Gracias. Y al final la familia es la que está ahí cuando... Siempre. La que me ha apoyado desde el principio y me sigue apoyando y me seguirá apoyando. ¿Tienes alguna frase que te inspire? O sea, cuando tú estás mal, porque habrán días que estás mal. ¿Alguna frase? Que te... Sí, que tú digas... Que pienses en una frase y digas pa'lante. Pues mira, no hace no mucho leí un libro, ¿no? Que se llama Bien si hace rico, que es de autoayuda de Napoleon Hill, donde él entrevista a las personas... a las 500 personas más exitosas que han tenido éxito, ¿no? A lo largo de la historia. Entre ellos Henry Ford, el creador de Ford Motor, o Thomas Edison, el creador de la bombilla. Y hay una frase en el libro que dice... Las personas que tienen éxito es porque nunca han abandonado. Y las personas que abandonan nunca tendrán éxito, ¿no? Es decir, pues yo he tenido varias derrotas en mi carrera deportiva. Muchas, varias. Que a lo mejor otra persona las hubiese tenido y ya hubiera dejado ya de practicar kickboxing. Y es lo que yo digo, ¿no? Por más zancadilla, por más piedra que haya en el camino, si al final logro levantarme y logro seguir, voy a alcanzar el éxito, ¿no? Voy a llegar a donde yo quiero llegar. Si me quedo... Si me ponen una piedra y ya digo que ya está, que no, pues nunca voy a lograr eso que quiero. Y no solo, esto no solo lo digo a nivel del deporte, sino lo digo a nivel personal, empresarial, o si quieres un trabajo, si quieres conseguir un trabajo, pues este consejo te puede servir también. Muy bueno, claro que sí. Seguramente todas esas personas que han llegado a conseguir el éxito es porque se lo han currado de alguna manera. Claro, porque han fallado. Porque solo no llega. Porque han fallado y han vuelto a intentar. Y siguen. Claro. Y siguen intentándolo. Bueno, pues recordarle que estamos en directo a través de, también de Facebook, estamos retransmitiendo en el canal de Facebook, de Sur FM, con Dante García, donde nos está hablando un poco, la historia es mucho más larga, pero la hemos acortado. Sí. Porque lo más importante es que después de haber venido de Cuba, después de haber hecho, también haber ganado allí, de niño, llegar aquí, acercarte y después meterte ya en el tema del King Boxing y ser actualmente peleador profesional, ¿no? Sí. Que si quieres añadir alguna cosita, que se me haya quedado en el camino también, porque me he hecho un croquis, pero al final nos hemos saltado muchísimas cosas. No sé, no sé. Te preguntaba también una de las veces que cuando te subes a, cuando estás en una pelea, ¿no? Fuera de aquí me refiero. Sí. O sea, fuera de Fuerteventura, fuera de España, ¿en quién piensas? Pues cuando estoy en una pelea pienso en mi familia, mucho, ¿no? Sobre todo en ellos, ¿no? Ya que siempre están presentes. Entonces, un, como yo diría, como un rito que tengo es que antes de salir a la pelea llamo a mi madre siempre y hablo con ella para que ella, ella siempre me manda un mensaje de voz, muy largo, de un minuto, dándome ánimo. ¿Cómo está la madre? Sí, como toda, no, preocupada, ¿no? Pero siempre dándome ánimo, diciendo que voy a ganar y la verdad que bien, sí. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿combinas bien lo que es tu trabajo con hacer el deporte? Pues sí, la verdad que mi trabajo, gracias a Dios, tengo un turno que se adapta a mí, ¿no? Que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedo entrenar antes de ir a trabajar y después. Entonces, genial, ¿no? Genial, la verdad. En ese sentido, sí. No es un trabajo tampoco que tenga que hacer mucha fuerza física, entonces, la verdad que sí, me ha ayudado el trabajo también a dedicarme a esto. Qué bueno. Pues, señores, ya saben, aquí tenemos en Morrojable un profesional del King Boxing que el próximo día 9 de marzo se va a Portugal para traerse el premio. No sé cómo se dice el... El cinturón. El cinturón. El famoso cinturón blanco se viene para Fuerteventura. Así que todas las personas que les gusta este deporte, yo creo que, Dante, lo has explicado muy bien. Se te nota que te encanta, que lo vives, que lo disfrutas y sobre todo con esa humildad que tienes, que me encanta. Sí, la verdad que me considero una persona muy humilde, es que puedo ayudarlo a ayudarlo y es muy leal también. No, pero me refiero que hay mucha gente que va porque es que yo soy, que yo gané. No, pero no, no. Pero yo a ti te veo como quizás el día que David me entrevistó, también se lo dije, que yo venía, que yo a la gente que iba a entrevistar, es que su principal o una de sus mejores facetas es que son gente muy humilde. Y tú eres una de ellas. Muchas gracias, don Oribe. Bueno, pues nos despedimos ya, espero que les haya gustado. Puedes dirigirte también a, no sé, si quieres mandar un mensaje a quien tú quieras. Aquí están las ondas para que van a llegar si quieres mandar un mensaje a Cuba. Aprovecha. Pues un saludo a toda mi gente de Cuba, a mi familia, a mis tías, a mis primos. Un abrazo, un beso muy fuerte. Y a mi familia de aquí también, a mi madre, mi hermano y mi padre también, que los quiero mucho. A mi novia también, un besito que después se enfada. Importante. Y a mi suegra también, por si acaso. Por si acaso. Bueno, y te falta un pequeño ratoncillo que hay por ahí. También a mi sobrino, que hace, tiene cinco mesillos ya. Y a su madre también. Le mando un besito. Muchas gracias, Dante. La verdad que se les nota, no se lo tengo que decir yo, se nota que es una persona muy familiar, humilde. Un profesional en el mundo del deporte, que con tan solo siete años ya practicaba en su tierra natal, en La Habana, pues el deporte. Llegó a Fuerteventura, siguió, siguió enamorado del deporte. Y yo creo que vas a seguir así, pues, ojalá que en muchísimo tiempo. También, tengo que decir otra última cosita. Dígame así, lo que usted quiera. Quiera. Hace, cuando yo empecé en el deporte, que tenía siete años, mi madre me llevaba al hospital con un tubo y yo era asmático, asmático crónico casi. Vale, que tenían que ponerme la bombona aquí y darme oxígeno, ¿no? Casi todos los días. Un asma severa. Y desde que empecé a entrenar King Bossy se me quitó el asma. El equipo de signo, karate. Se me quitó totalmente el asma. O sea que... Pasé de usar esto casi todos los días. El spray y ese, sí. A nada. Como que el deporte, desde pequeño siempre me ha dicho, te voy a ayudar. Sí, sí, sí. O sea, era una marca que tú tenías ahí, que te estaban diciendo, lo tuyo es el deporte. Sí, sí. Qué bueno, Dante. Pues desearte todos los éxitos del mundo, sobre todo en el próximo, que será el día 9 de marzo. Estaremos atentos. Vale. Quiero darte las gracias porque en ningún momento me dijiste que no, cuando hablamos. Muchas gracias a ti. De hacerte la entrevista. Un placer. Para mí ha sido un placer que hayas venido aquí, a las ondas de Sur FM. Y espero que a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues, que sepan que en Morrojable tenemos, pues, un profesional. Y supongo que habrán muchos más. Y nada, darte las gracias en este caso a ti, Dante, por haberte... Sé que me decías que te... que estabas un poco nervioso y tal. Sí. Yo también lo estoy. Al principio de la semana o dos, yo creo que un placer. Yo también lo estoy porque después de 15 años he vuelto a esta... mi pequeña casa y también estoy un poco descoordinada. Pero poco a poco, bueno, creo que espero que la entrevista les haya gustado porque realmente de lo que se trata es que te conozcan y de que en Morrojable, en este caso, pues, hay personas como tú, disciplinadas, volcadas en este deporte y, sobre todo, personas humildes y cariñosas. Muchas gracias. Así que te doy las gracias por haber estado en este primer programa de Momentos Maribel, donde lo compartiremos a través de, como les decía, en directo en Facebook, también lo verán en los Reels de Instagram, en la página de Agua Cabra. En fin, donde ustedes nos quieran buscar, ahí vamos a estar. Nada, por mi parte me despido. Decirles que espero que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado de esta entrevista y que la próxima no se la pierdan porque también va a ser muy interesante. Y un último apunte a todas las personas que nos están escuchando. Sur FM es una radio que, como saben, está ubicada en Morrojable y me gustaría que se animaran a que se publicitasen porque publicitarse en este medio de comunicación, como en cualquiera, les abre muchísimas puertas. Así que les invito a que lo hagan. Sin más, me despido. Hasta la próxima semana, que volveremos a estar con todos ustedes a partir de las 11 de la mañana, el próximo día, el lunes 15, que va a estar con nosotros un escritor que les va a dejar con la boca abierta. Les espero. Me despido nuevamente, Dante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes nos volveremos a ver y a escuchar, si ustedes quieren, el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.